Soledad Aquino brinda sabios consejos a Milet Figueroa. Un inesperado y revelador encuentro entre Soledad Aquino y Milet Figueroa ha generado revuelo mediático, al reunir a dos importantes figuras en la vida del famoso conductor Marcelo Tinelli. En una peluquería de Buenos Aires, la exesposa de Tinelli sorprendió al brindarle un particular consejo a la actual pareja del conductor, en un diálogo que despertó el interés del público. En una entrevista, Aquino compartió detalles de este curioso encuentro, destacando la cordialidad y el respeto que reinó en la conversación. A pesar de las diferencias de edad y etapas de vida, ambas mujeres intercambiaron palabras sobre temas personales, demostrando serenidad ante la presión mediática. Aquino, madre de Mika y Kahn de Tinelli, mencionó que Milet le pareció una persona normal y amorosa, aconsejándola a no preocuparse por los comentarios de los medios. Este episodio se da en medio de especulaciones sobre una posible separación entre Tinelli y Milet. A pesar de haber compartido un romántico fin de semana juntos en bodegas mendocinas, a pesar de haber seguido caminos diferentes, Soledad, Aquino y Marcelo Tinelli mantienen una relación cordial y de respeto, centrada en el bienestar de sus hijas. La figura de Aquino ha sido relevante en la vida del conductor, siendo admirada por su experiencia y sabiduría en medio de la vorágine mediática que rodea a la pareja Tinelli-Figueroa. La figura de Aquino ha sido relevante en la vida del happiero y de respeto,